Te irá mejor sin mí No quiero que regreses La cruda es moral Y la pago con creces Te irá mejor sin mí Hazte un favor, no vuelvas Es la oportunidad Que tu vida resuelvas Yo no soy el hombre que tú quieres Mi problema es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Encuentra un hombre bueno No es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí Espero que lo entiendas Me encanta tu mirar Pero es mejor sin vendas Yo no soy el hombre que tú quieres Mi problema es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo Hazme a tu modo Que para ti nací Diseñame Que quiero ser Todo lo que te guste Diseñame Que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame los besos que Sellen el pasaporte Para llegar al mundo Donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que ahí ya hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Diseñame De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiada No me haces reproches Ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha De un tiempo a la fecha Lo vengo notando Me matando Me matan los celos Corro en mi alma Lo que estoy pensando ¿Será que al dejarte sola? ¿Será que al dejarte sola? ¿Sola? ¿Encuentras un nuevo amigo? ¿Sola? Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola? ¿Sola? Cuando me encuentro ausente? ¿Sola? Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiado ¿Será que a tu ausencia Y a tu indiferencia Te había acostumbrado? De un tiempo a la fecha Me estoy preguntando ¿Será que me amas? ¿O es solo tu orgullo Que estoy lastimando? ¿Será que al dejarte sola? ¿Sola? ¿Encuentras un nuevo amigo? ¿Sola? Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola? ¿Sola? Cuando me encuentro ausente? ¿Sola? Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante Sola 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 Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloja Me aloja Me aloja el roce De tu piel Tu presente Tu ayer Me gusta Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios De pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte Soñarte se hizo ya el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado 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 Fuera No soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo Y alma Como me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor De mis placeres Me gusta amanecer pensando que me quieres Me gusta amanecer pensando que me quieres Me gusta amanecer pensando que me quieres Hola mi amor Se que cambiaste tu numero de telefono Y se que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida Sin mi Sabes amor Deseo Deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Perdóname Te amo Soy un idiota Te amo Pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo No Sé que otro amor Sé que otro amor Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz Que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Pero sé que no merezco tu perdón Que lastime tu corazón Y hoy naufrago Y hoy naufrago en este mar Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Ni yo me perdono Y Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Te amo amor Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto porque te amo y me amas y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído ahora te llamarás Gloria lo tienes bien merecido y hemos de darnos un beso encerrados en la luna secreto amor te confieso te quiero como a ninguna y puedo cambiarte el nombre pero no cambio pero no cambio la historia te llames como te llames para mi tu eres la gloria eres secreto de amor secreto eres secreto de amor oye eres secreto de amor secreto eres secreto de amor delante de la gente no me mires no suspires no me llames aunque me ames delante de la gente soy tu amigo hoy te digo que castigo eres secreto de amor secreto eres secreto de amor te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto porque te amo y me amas no debo ser indiscreto ese secreto delante de la gente no me mires no suspires no me llames aunque me ames aunque me ames aunque me ames delante de la gente soy tu amigo hoy te digo que castigo que dolor que dolor eres secreto de amor secreto eres secreto de amor y puedo cambiarte el nombre pero no cambio la historia te llames te llames como te llames para mi tu eres la gloria ay este secreto ay que me ha vuelto tan discreto eres secreto de amor eres secreto de amor eres secreto de amor se creó eres secreto de amor no perdón no perdón no perdón no perdón pero no perdón y no perdón ir viendo mi felicidad Me alejo a petición de tu orgullo Me iré, aunque eres mi necesidad Te dejo, pero eso de que te olvide, no sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy, pero te llevo dentro Venir Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que te olvide, no estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy, pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Y que te olvide, que te olvide, no sé De mí Me contaron de Romeo y Julieta Y pensé Qué hermoso cuento Y ahora resulta Que es más grande Y que es más bello Esto Esto que por ti yo siento Cruzaré los montes Los ríos Los valles Por irte a encontrar Salvaría tormentas Ciclones Dragones Sin exagerar Por poder mirarme En tus ojos bonitos Y vivir la gloria De estar a tu lado Porque en mí Ya siento que te necesito Que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria De estar a tu lado Porque en mí Ya siento que te necesito Eso y más Haré Por asegurar la sonrisa De tu alma Buscando equidad Yo podría empeñar Lo más caro que tengo Lo más caro que es mi libertad Y si un día glorioso En tus brazos acabo ¡Qué felicidad! Lo más caro que es mi libertad Lo más caro que es mi libertad Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho Me duele mucho Me parte el alma Pero ¿qué puedo hacer? Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti No lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Pues sé de sobra Que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve Que ahora quieres volar Y aquí se termina Aquí se termina Este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos De tu felicidad Te doy la libertad Yo no quisiera provocarte pena Pues sé de sobra Que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve Que ahora quieres volar Y aquí se termina Aquí se termina Este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos De tu felicidad Aquí se termina Aquí se termina Este amor limosnero Este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos De tu felicidad ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué llorar un río Si tu corazón no es mío No hay derecho Ni razón ¿Para qué forjar un sueño Si estás solo alimentado Si estás solo alimentado De ilusión? No he venido a reprocharte Es más Quiero recordarte Que en mi alma No hay rencor Y voy a ser feliz Conocir tu amor Voy a ser feliz Conocir tu amor Voy a ser feliz Contigo sin ti Ya he sufrido tanto Y besití Te voy a ser feliz Contigo sin ti Yo no sabía olvidar Pero aprendí Yo lo sé Yo lo sé Que al despedirme Otra vez Has de decirme ¿A dónde vas? Quédate amor No me juzgues No me celes Voy en busca De las mieles De otra flor Pero no No quiero herirte Es más Voy a repetirte Que en mi alma No hay rencor Y voy a ser feliz Conocir tu amor Voy a ser feliz Conocir tu amor Voy a ser feliz Contigo sin ti Que he sufrido tanto Y decidí Que voy a ser feliz Contigo sin ti Yo no sabía olvidar Pero aprendí Conocir tu amor Y decidí Que haré Conocir tu amor Quédate amor Te amé, te di mi amor sin maquillaje Amor que más que amor fue devoción A cambio recibí limpio el traje Que le hiciste a mi amante Corazón Te amé, dejé que tu mano me guiara Me amaste en las tinieblas, pero el sol Me dijo que tu amor era fingido Que porque había escogido este dolor Márchate, ya no te quiero Márchate, es lo mejor Márchate, ya no te quiero Márchate, yo busco amor Sin maquillaje, sin falso traje Un amor que me alivie de tu amor Te amé, dejé que tu mano me guiara Me amaste en las tinieblas, pero el sol Me dijo que tu amor era fingido Que porque había escogido este dolor Márchate, ya no te quiero Márchate, ya no te quiero Márchate, es lo mejor Márchate, ya no te quiero Márchate, yo busco amor Márchate, sin maquillaje Sin maquillaje, sin falso traje Márchate, un amor Márchate, un amor que me alivie De tu amor Márchate, ya no te quiero Márchate, ya no te quiero Márchate, es lo mejor Márchate, ya no te quiero Márchate, yo busco amor Sin maquillaje, sin falso traje Un amor que me alivie De tu amor Márchate Las tres de la mañana Me dieron sin dormir No es raro que suceda Desde que te vi partir Adornan tu recuerdo La burla del reloj El humo del cigarro que no quema mi dolor Duele el amor Duele el amor Oh sí Duele vivir Sin ti Y en mi locura Me pregunto Cómo diablos, diablos, diablos Te perdí Duele el amor Oh sí Duele vivir Sin ti Y en mi locura Me pregunto Cómo diablos Te perdí Las tres de la mañana Me vieron Me vieron otra vez Usando tu recuerdo Pasa uno y otro mes Mi vida es más oscura Que el negro del café Te fuiste y me juraste Nunca, nunca más volver Duele el amor Oh sí Duele vivir Sin ti Y en mi locura Me pregunto Cómo diablos, diablos, diablos Te perdí Duele el amor Oh sí Duele vivir Sin ti Y en mi locura Me pregunto Cómo diablos Diablos, diablos, diablos Te perdí Duele el amor Oh sí Duele vivir Sin ti Sin ti Y en mi locura Me pregunto Cómo diablos Te perdí Duele el amor Oh sí Duele vivir Sin ti Y en mi locura Me pregunto Cómo diablos, diablos, diablos Te perdí Duele el amor Oh sí Duele vivir Por si acaso tu orgullo Se acaba Se acaba y tu altivez Te deja ver la vida Un día como es Un día como es Por si acaso mañana Me dieras la razón Por eso es que te dejo Por eso es que te dejo Mi nueva dirección Por eso es que te dejo Por si necesitaras un día De un amigo Yo quiero recordar Yo quiero recordarte Que lo tendrás conmigo Y por si acaso Regálame una noche Regálame una noche más 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 Por si acaso mañana, me llegas a extrañar Y la melancolía, llegar a tu lugar No lo tomes a ofensa, pudiera el caso dar Aquí está mi teléfono, me llamas por cobrar Y por si acaso nunca te vuelvo a encontrar Regálame una noche, una noche más Y por si acaso nunca te vuelvo a besar Regálame una noche, una noche más Regálame una noche más Una noche más Y por si acaso nunca te vuelvo a encontrar Regálame una noche, una noche más Y por si acaso nunca te vuelvo a besar Regálame una noche, una noche más Regálame una noche más Y por si acaso nunca te vuelvo a besar Una noche más Una noche más Una noche más Regálame una noche más Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor Es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Que lo decida Mi Dios que permitió Esto que siento aquí en el alma Y nadie más Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice La hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amar Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Mi Dios que permitió Esto que siento aquí en el alma Y nadie más Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice De la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amar Mi primer suspiro al despertar Mi primer suspiro al despertar Lo de ella y yo es más que amar Mi primer suspiro al despertar Mi primer suspiro al despertar Mi primer suspiro al despertar Amorcito mío, mío tan de adentro mío tan en secreto, mío tan especial Amorcito mío, si no te presumo ni te grito al viento es por no hacerte mal Te puedo gritar, un te amo callado por verte a mi lado, yo puedo esperar un día, unos meses, un año o un siglo que al fin yo he de amarte una eternidad Amorcito mío, mi amor Mío tan del alma, mío tan escondido, mío tan especial Amorcito mío, quererte no es malo y menos pecado es excepcionante Te puedo gritar, un te amo callado por verte a mi lado, yo puedo esperar un día, unos meses, un año o un siglo que al fin yo he de amarte una eternidad Amorcito mío Amorcito mío Para que encuentres la felicidad Voy a salirme de tu vida En esta carta encontrarás el doloroso verso que es mi despedida Para que encuentres la felicidad Para que encuentres la felicidad Por favor, por favor, no llores Amor, te lo repito No, por favor, no llores Porque me voy Me voy, me voy Para que encuentres la felicidad Para que encuentres la felicidad Esa que no hallaste conmigo Voy a alejarme y verás Que si no fui muy buen amor Soy buen amigo Para que encuentres la felicidad Voy a tomar otro sendero No he de olvidarte bien, lo sé Y aunque lo dudes hoy me iré Porque te quiero Recuérdame bonito Y por favor, no llores Amor, te lo repito No, por favor, no llores Porque me voy Me voy Me voy, me voy Me voy Cuando en tus ojos vi Ese tierno mirar Se fue por tierra Se fue por tierra Mi promesa de ya no Volverme a enamorar Entonces comprendí Entonces comprendí Que me iba A fallar Porque un volcán Porque un volcán Se despertó dentro de mí Y aunque ayer Ya no entregarme prometí Me enamoré Me enamoré De ti Que me enamoré De ti Cuando a tu piel Lo sé Sentí la eternidad Que había pasado Subsistiendo sin tu amor Que es mi felicidad Que es mi felicidad Me enamoré Me enamoré Me enamoré De ti Me enamoré De ti ¿Cómo olvidar la magia del primer encuentro, la primer mirada? ¿Cómo olvidar la timidez del primer beso, tierna y ruborada? ¿Y cómo olvidar tus uñas rasgando mi espalda y yo abriendo camino para llegar? Al premio que me dio la vida, que me dio el destino, amor si llores de alegría estoy celebrando. Amor que aunque pasen los años, yo te sigo amando. Y a pesar que yo sea otoño y tu primavera, aún siento tu estremecer como la vez primera. Yo te amo y te amaré la vida entera, nos amamos por igual. ¿De qué manera? ¿Cómo olvidar tus uñas rasgando mi espalda y yo abriendo camino? Para llegar al premio que me dio la vida, que me dio el destino. Amor, amor si lloro es de alegría, estoy celebrando. Amor que aunque pasen los años, yo te sigo amando. Y a pesar que yo sea otoño y tu primavera, aún siento tu estremecer como la vez primera. Yo te amo y te amaré la vida entera, nos amamos por igual. De qué manera, de qué manera, de qué manera. Te amé como jamás pensé, podría llegar a amar. Te amé, te di mi amor, te di mi vida. Que pronto escapó la prófuga felicidad. Que pronto la maldita despedida. Y con tu ausencia solo pude comprobar que tu llegada, que tu llegada me vino a cambiar la vida. Que nuestro amor me es imposible de olvidar. Y con el tiempo se hace más honda mi herida. Te amaba, me amaba, después no supe, ya no supe qué pasó. Te amé como quisiera yo poder volver a amar. Pero un amor así, no se repite. Hay nubes en mi cielo y cuando empieza a lloviznar, el corazón me exige que te grite. Que con tu ausencia solo pude comprobar. Que tu llegada me vino a cambiar la vida. Que nuestro amor me es imposible de olvidar. Y con el tiempo se hace más honda mi herida. Te amo, no me amas. Ahora entiendo, eso fue lo que pasó. Te amo, no me amas. Ahora entiendo, ahora entiendo, eso fue lo que pasó. Ahora entiendo, eso fue lo que pasó. Que no te habrán dicho, que no te habrán dado. Dice, hay un capricho que no has realizado. Dice, hay un espacio perdido en tus días. Yo quiero llenarlo con mis tonterías. Quiero una respuesta y la quiero pronto. Dime si en tu vida has amado otro tonto. Di que no, mi amor, di que no, mi amor, di que no, por favor. Di que al menos en eso el primero yo soy. El primer tonto de tu vida quiero ser. El primer tonto que te amó a ti, mujer. El primer tonto ya será satisfacción. De cualquier modo ya te di mi corazón. Que no te habrán dicho, que no te habrán dado. Dice, hay un capricho que no has realizado. Dice, hay un espacio perdido en tus días. Yo quiero llenarlo con mis tonterías. Quiero una respuesta y la quiero pronto. Dime si en tu vida has amado otro tonto. Di que no, mi amor, di que no, por favor. Di que al menos en eso el primero yo soy. El primer tonto de tu vida quiero ser. El primer tonto que te amó a ti, mujer. El primer tonto ya será satisfacción. De cualquier modo ya te di mi corazón. Le dije que estoy enamorado de su alma, de sus ojos y su boca. Me dijo que me quiere como amigo, así que es amistad lo que me toca. Le dije que yo podía esperarle. ¿Por qué? Porque la quiero lo indecible. Me respondió que no perdiera el tiempo. Que ella también tiene un imposible. Amigos, nada más. Amigos, solamente. Porque sueña otros besos. Porque ama a otra gente. Amigos, nada más. Amigos, solamente. Porque así es el destino. Le soy indiferente. Le dije para ya no preocuparle. Que todo había sido una bromilla. Me dijo juguetón y al despedirnos. Me dio un beso entre el alma y la mejilla. Le dije para ya no preocuparle. Amigos, nada más. Amigos, solamente. Porque sueña otros besos. Porque ama a otra gente. Amigos, nada más. Amigos, solamente. Porque así es el destino. Le soy indiferente. Le soy indiferente. ¿Verdad que duele, que no es lo mismo, sentirse amado que amar sin que haya contestación? ¿Verdad que quieres volver conmigo y es tu castigo saber que es de otra mi corazón? No, igual como tú sufres yo sufrí, igual como tú lloras yo lloré, así como me imploras te imploré, y como me olvidaste te olvide. ¿Verdad que quieres volver conmigo y es tu castigo saber que es de otra mi corazón? Igual como tú sufres yo sufrí, igual como tú lloras yo lloré, así como me imploras te imploré, y como me olvidaste te olvide. ¿Verdad que duele, verdad que duele? Ay, ay, ay... Que si me duele tu adiós Me preguntaron anoche Que si me duele tu adiós Que si me duele perder Que si te guardo un reproche Que si me duele tu adiós Y yo me quedé callado Y tú ya sabes por qué Y tú ya sabes por qué Siempre fui muy reservado Si no me duele tu adiós No voy a quitarte el sueño Igual roncarás feliz En los brazos de otro dueño Y si me duele tu adiós Eso no le importa a nadie Eso lo van a saber Mi alma la noche y el aire Que si me duele tu adiós Eso solo es cosa mía Que si me duele tu adiós Me preguntaron ayer Ayer ni yo lo sabía Que si me duele tu adiós Y yo me quedé callado Y yo me quedé callado Di media vuelta y me fui Di media vuelta y me fui Siempre tan mal educado Y yo me quedé callado Si no me duele tu adiós No voy a quitarte el sueño No voy a quitarte el sueño Igual roncarás feliz En los brazos de otro dueño En los brazos de otro dueño Y si me duele tu adiós Eso no le importa a nadie Eso lo van a saber Mi alma la noche y el aire Que si me duele tu adiós Eso solo es cosa mía Que si me duele tu adiós Me preguntaron ayer Ayer ni yo lo sabía Ayer ni yo lo sabía Siempre pensé que la envidia Era un sentimiento errado Y de repente en mi vida La envidia se me ha llenado Le tengo envidia a la noche Noche que vela tu sueño Le tengo envidia y quisiera ser De la noche y de ti dueño Le tengo envidia a la lluvia Que te acaricia y te moja Tengo envidia del viento que Te ves así se le antoja Siempre pensé que la envidia Era un sentimiento insano Y de repente la envidia y yo No nos soltamos la mano Le tengo envidia al silencio Cuando te quedas callada Le tengo envidia pues quiero ser De ti feliz cargada Le tengo envidia Le tengo envidia a la noche Te bebida La noche y de repente la envidia وا Gracias. 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 Gracias.